En conferencia de prensa ofrecida por el gobierno del estado el día de ayer, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda, informó de los avances en la construcción del mercado municipal en Pátzcuaro. Vamos a escuchar porque según Gladys Butanda, al día de hoy, este 13 de febrero, se reporta un avance del 33% en la obra. En términos generales, nosotros tenemos un avance del 33% hasta el día de hoy, acorde con lo programado gobernador. Por su parte, se lleva un avance financiero del 28% respecto de la suficiencia presupuestal otorgada de 288 millones. Como se ha mostrado en informes anteriores, el proyecto se divide en tres zonas principales. La primera corresponde a la explanada del mercado o edificio A y se lleva un avance ya considerable en cuanto a la excavación de 45%, mientras que en lo que concierne a las columnas de concreto ya tenemos un 35%. Y en lo que se refiere a las vigas principales, tenemos también un avance del 35%. Por su parte, en el área de la Plaza Volador, que es esta plaza que va a estar entre ambos cuerpos A y B, ya se encuentra el 100% las zapatas, el cubo que corresponde a las escaleras, como se puede observar en la imagen, mientras se ha avanzado en el 70% ya de las zapatas aisladas. Siguiente diapositiva. En el edificio B, correspondiente al mercado, presenta un avance del 100% en las zapatas del cubo de escalera en donde se colocarán los elevadores. En esta zona se ha colocado ya el 50% de las columnas de concreto y se ha avanzado 28 de las 48 zapatas aisladas. Solo para tomar en cuenta, el 31 de diciembre, el último día del 2023, se informó por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad a Cádogo de Gladys Butanda, en un boletín oficial, que la obra del nuevo mercado de Pascuero registraba un avance del 25% hasta el último día del mes de noviembre. En estos tres meses del 25, ayer se reportó que va el 33%. Dicen que lo van a terminar para diciembre de este año. Pero nada más para darle seguimiento puntual a lo que ellos mismos están diciendo.